por favor. Hermanos, vamos a ver un video y después les voy a hacer su examen. No es cierto. ¿De verdad? No. Rorta, vamos a ver un video, si es que pongan mucha atención. ¿Me dicen si ya se ve? Sí se ve. Se celebró el pasado 9 de junio. Hoy, como tío del Día Internacional de los Archivos, que se celebró el pasado 9 de junio, hablaremos de la paligrafía y la historia de la escritura. La paligrafía es una herramienta muy importante para la labor de los archivos históricos y la investigación histórica en general, pero que es muy poco conocida. Sin embargo, todo lo que conlleva es muy interesante y de gran utilidad. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la paligrafía? Bueno, la paligrafía es una ciencia auxiliar de la historia que enseña a leer e interpretar los documentos antiguos. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando dos órdenes religiosas se vieron a la necesidad de comprobar si unos antiguos documentos pontificios eran originales. Y es que una de las capacidades de la paligrafía, en unión con la diplomática, la ciencia que estudia los documentos, es posible determinar si un documento es original o no. La escritura apareció hace miles de años en Asia. Primero aparecieron los números, ya que existía la necesidad de poder realizar conteos de diferentes cosas. Wix te da el poder de la inteligencia artificial para crear el sitio web que necesitas, con todas las funciones empresariales y destinado a tu mente. ¿Puede saltar el anuncio? Personaliza cada elemento de... Una de las primeras escrituras fue la cuneiforme, en Mesopotamia, que se realizaba en tablillas de arcilla. La escritura fue evolucionando hasta que apareció el alfabeto semita, que se fue extendiendo poco a poco por diferentes lugares que lo fueron adecuando a sus necesidades locales. Uno de estos lugares fue Fenicia. Los Fenicios fueron una sociedad de grandes navegantes y comerciantes, y ellos llevaron la escritura a Europa. El primer lugar al que llegó fue a Grecia, donde adaptaron el alfabeto a su idioma, luego pasó a los Etruscos y finalmente a los Romanos. Gracias a ellos, a través del latín, la escritura alfabética se propagó por el resto de Europa. A lo largo de su existencia, la escritura se ha realizado sobre diferentes superficies o soportes. Estos se dividen en dos categorías, duros y blandos. Entre los soportes duros se encuentran las tablillas de arcillas que mencionamos, también la piedra, el metal, la madera, los huesos, etc. Entre los soportes blandos se encuentra el papiro, elaborado con una planta acuática que crecía muy comúnmente a orillas del río Nilo. Este fue utilizado de muchas partes del mundo antiguo, como África, Asia y Europa. Luego apareció el pergamino, que se hacía a base de cueros de animales y dependiendo de su calidad y grosor se podía utilizar para las cubiertas de los libros o para las hojas. Finalmente, tenemos el papel, que se originó en China antes del siglo I d.C. y llegó a Europa a través de los árabes. En el siglo XV aparecieron unas pocas fábricas de papel en Europa, donde se hacían con fibras de trapos o telas que ya no se utilizaban, principalmente del godón molino. Con la conquista de América, el papel empezó a llegar en barco. Muchos años después se establecieron las primeras fábricas aquí. Esto generó que el papel fuera un bien muy valioso, lo que ocasionó que la escritura cambie, ya que se buscaba aprovechar al máximo la hoja, escribiendo hasta los márgenes. Como podrán imaginar, la escritura se ha desarrollado de diferentes formas a lo largo de toda la historia. Cuando el Imperio Romano abarcaba toda Europa, se hablaba en latín y en este idioma existían dos tipos de escritura, la lapidaria y la cursiva. La primera, como el nombre lo dice, era hecha en lápidas de piedra y era utilizada para hacer documentos definitivos, como por ejemplo leyes. Por otro lado, la cursiva se escribía en papiros o pergamino y era utilizada para documentos menos importantes que podían valorarse con el tiempo. Se sabe que con la invasión de los bárbaros a Europa, cada región fue adoptando una escritura diferente, apareciendo las llamadas escrituras nacionales, como la escritura visigótica, merovingia, la benaventana, etc. Así, cada nación de Europa comenzó a generar una lengua y una escritura particular, y esto provocó cada vez menos entendimiento entre las personas. Esto fue así hasta la llegada de Carlos Magno. Él prohibió las escrituras nacionales y comenzó a unificarlas, formando así lo que se llamaría la escritura carolina o carolingia. Pero al siglo XV coexistieron otras escrituras como la gótica, con variantes locales, la cual se caracterizaba por la mucha libertad del movimiento de la mano. Una a la cual le pondremos énfasis es la gótica española, que con el tiempo varía, apareciendo la cortesana, utilizada solo en las cortes, y la procesal, que viene de procesos y era usada por los esquivanos, y que se caracterizaba por ser una escritura muy difícil de leer y desordenada, de letra muy grande que ocupaba mucho papel, que incluso llegó a ser prohibida por los reyes católicos en 1503 y criticada por Cervantes en el Quijote. Aún así se continuó utilizando, hasta que se degeneró en lo que se conoce como la escritura procesal encadenada, caracterizada por la forma de escribir de los amanuenses, ya que podían no levantar la mano en todo el reglón, por lo que las palabras quedaban unidas o separadas arbitrariamente. Es importante recordar que en esas épocas la escritura y la lectura eran de acceso muy limitado y exclusivo, principalmente los monjes, aristócratas, maestros y escribanos. No todos podían acceder a este privilegio. Tiempo después, con la llegada del humanismo, se da paso a una escritura cursiva y redondeada, conocida como Bastarda, Bastardilla, Itálica o Humanística, que es la escritura que marcó la pauta de la que tenemos hasta ahora. Esta letra se componentó muy bien con la imprenta, lo que permitió la popularización de la cultura. Ya no se hacía un libro a mano como antes, se comenzaron a hacer más libros que fueron llegando a diferentes estratos sociales. Este fue un proceso que fue democratizándose con los años. Pero, se preguntarán, ¿qué escritura llegó a América y al Perú? La escritura llegó a América a fines del siglo XV con los procesos de invasión española en nuestro continente. A América llega la escritura cortesana, pero de manera directa desde España. Existen registros de solo algunos documentos con esta escritura que se pueden encontrar en algunos archivos, como los de Santo Domingo o Cuba. Sin embargo, este tipo de escritura no llegó a ser utilizada en el Perú. En el concepto de Renato Perúano se llegó a usar la procesal, que fue ampliamente utilizada, la procesal encadenada y la humanística. Por otro lado, existe una gran diferencia en los siglos XVI y XVII entre las formas de escribir y el discurso que se utilizaba, lo que genera mayor dificultad. Por ejemplo, para el siglo XVI se pueden leer frases como, vos tuviéres. En cambio, para el siglo XVII que cambie a usted tenga o usted tuviere. Mucho más cercano a cómo lo entendemos hoy en día, por lo que la lectura se hace más fácil. Finalmente, hablaremos de la importancia y utilidad que tiene la paleografía. Para la historia es innegable su importancia, lo que permite a través del estudio de los documentos antiguos entender y acercarse a los hechos históricos de una manera más directa. En el caso de un archivo histórico, es una necesidad fundamental, como es en el caso del archivo histórico ribagüero de la PUC, donde se tienen documentos desde el siglo XVI. Por lo tanto, sin gente especializada que pueda leer estos documentos, no se podrían generar catálogos, índices de manera correcta, que son los que se proporcionan a los investigadores para la ubicación de los documentos que buscan. La paleografía, como comenta Ada Arrieta Álvarez, jefa del archivo histórico ribagüero, es de utilidad para muchos historiadores, arqueólogos, lingüistas, literatos, abogados, filósofos, historiadores de la música y el arte, entre otros. A pesar de ser una herramienta tan especializada, se ha abierto a varias disciplinas para el apoyo a la investigación y la preservación de nuestro patrimonio escrito. Los documentos se vuelven entonces nuestra materia prima para conocer la historia de primera mano y poder aproximarnos de manera directa a nuestro pasado histórico. ¿Se han puesto a pensar por qué en tiempos de guerra lo primero que se lleva al vencedor son los documentos y los libros, e incluso estos son destruidos? Muchas veces, lo primero que se saquea son los archivos y las bibliotecas. Esto se debe a que cuando se destruye un archivo, se destruye la memoria de una nación, y no existe nación sin memoria. El cuidar nuestros documentos es una tarea no solo de historiadores, sino de todos nosotros. Se trata de conservar nuestro legado y nuestros recuerdos como habitantes de este territorio. Tenemos una responsabilidad muy grande de resguardar nuestra historia. Gracias, hermanos. ¿Puedo compartir ya pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Puedo compartir ya pantalla? Tantito, tantito. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, hermana. No, hermana, yo no lo estoy viendo. ¿No están viendo mi pantalla? Porque ya compartí la pantalla. No, hermana, la estamos viendo a usted. No, yo quiero que vean la pantalla. Espérenme. ¿O me salí? ¿O qué hice? A ver. Creo que sí, hermana, porque ya estaba compartiendo y ya se dejó de compartir. Ah, entonces, déjeme. No, eso es una de las... A ver, otra vez. A lo mejor me salí. Ya, ¿verdad? Ok, es que quiero para mi presentación. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, primero les voy a hacer su examen. Y después ya hago la... Hago la presentación. Bueno, como vieron, hermanos, fue una reseña prácticamente de lo que es paleografía y la importancia de por qué se lleva la paleografía. Bueno, en el caso de nosotros, para nosotros es muy importante aprender, por lo menos, lo básico, ¿sí? Para que podamos ver los registros que cada uno de nosotros está leyendo en FamilySearch. Sabemos que hay registros de nacimientos, bautismos, información matrimonial, matrimonios, etcétera. Bueno, cada uno de ellos tiene una fórmula, ¿sí? Entonces, en esta ocasión yo voy a enseñarles la fórmula de un registro de bautismo. Para que se tenga éxito, necesitamos conocer exactamente cuál es esa fórmula. Aunque no somos expertos, ¿verdad? Pero esas fórmulas nos van a ayudar a nosotros a poder conocer cómo buscar la información. Este tallercito, o este taller, yo se lo di a los jovencitos. Y creo que fue muy práctico. Los jóvenes, pues, con ellos no debemos estar así como mucho tiempo, ¿verdad? Pero es muy práctico. Inclusive después se los van a mandar para que ustedes, si lo quieren ocupar, también lo puedan ocupar para sus jóvenes. Muy bien. En una de la fórmula del bautismo, primeramente necesitamos saber qué es lo que contiene esos registros, ¿sí? En el registro de bautismos vamos a encontrar lo que es la fecha, el lugar, el párroco, el nombre del niño o la niña, nombres de los padres. Algunas veces vienen abuelos paternos y maternos, y por lo regular siempre vienen los padrinos. Nosotros por lo regular vamos a ver un registro parecido al que estoy mostrando, ¿sí? De lo que acabé de decir viene en este registro, viene el nombre del niño, viene la fecha, viene el lugar, viene el párroco, vienen los padres. Entonces, en este caso no vienen abuelos, vienen los padrinos, vienen sus oficios o a qué se dedicaban las personas, ¿sí? Entonces, eso es parte importante de saber de un registro. Entonces, vamos a ver, primeramente el año, dice, en el año del Señor de 1862 a 3 de junio de la Vis Parroquia de María Santísima de los Dolores. Entonces, en la fórmula, acabamos de decir que vienen los lugares y las fechas. En este caso, primero viene la fecha y después viene el lugar. En algunos otros registros van a venir primero el lugar y posteriormente las fechas. Varía, pero siempre va a venir la fecha y el lugar. Después viene el párroco, dice, yo, el presbítero, viene el nombre del párroco, en este caso presbítero, Miguel Alba, teniente de cura, bauticé solemnemente y puse oligrisma a. Entonces, aquí ya viene el nombre del niño, Pedro Isaac, Isaac está escrito con y griega. Lobo, sí, ahorita vamos a ver más adelante las castas. Lobo, este, es como decir mestizos, sí, ahorita vamos a ver más adelante, pero eso significa en este, en este registro. Un infante de dos días de la paz, hijo legítimo de Justo Rodríguez Zapatero y de Lucía Moreno. Fueron sus padrinos, Juan Alvarado y Gumercinda Zamora, a quienes advertí de su obligación y parentesco espiritual, pase a que conote lo firme. O sea que la persona, pues, firmó el registro que llevó a cabo. Entonces, en este registro viene la fórmula que acabamos de decir y es muy parecido lo que ustedes van a encontrar en sus registros, sí. Las fechas, lugares, padre, el niño o la niña. En este caso no vienen, no vienen abuelos. En algunos otros registros vienen abuelos paternos o maternos. En este sí pudimos encontrar el oficio del papá, vienen los papás y los padrinos. Entonces, prácticamente eso lo vamos a encontrar en los registros parroquiales, en este caso de bautismo. Siguiendo la fórmula que acabé de mencionar, ya está dividido, ¿verdad? Es importante que también nosotros sepamos, ¿verdad? Que aunque hay fechas, lugares, los nombres de las personas, que es lo que a nosotros nos interesa porque prácticamente es la información que nosotros vamos a sacar para poder agregarlo al FamilySearch y así poder agrandar mi árbol familiar. También dentro de la fórmula, en los registros parroquiales de bautismo, lo que por lo regular ustedes van a encontrar siempre, son, por ejemplo, la parroquia, sí, va a decir parroquia, tal lugar, sí. Entonces, va a decir la parroquia o la iglesia, sí. Posteriormente, la persona que llevó a cabo el bautismo, en este caso, en este registro, dice presbítero, pero en algunas otras ocasiones les podrá decir el obispo o el cura o el encargado provisional. Porque a lo mejor no estuvo el parroco titular, sí. Entonces, eso de ley va a decir quién, qué título, ¿verdad? O qué oficio tenía esta persona que llevó a cabo el bautismo, sí. Por lo regular siempre va a decir, bauticé solemnemente y puse óleo y crismo. Casi por lo regular en todos los registros viene esta palabra. Por lo regular también va a decir si es hijo legítimo, hijo natural. Sí, en este caso está diciendo hijo legítimo. Zapatero, que viene siendo el oficio, sí. En los registros que nosotros leemos, por lo regular, dice que son agricultores, campistas, es lo que yo he visto mucho, al menos en los registros, sí. En el caso de ustedes, pues va a variar los oficios, dependiendo de a qué se dedicaba la persona, sí. Y en este caso vienen los padrinos, siempre vienen los padrinos en el caso de los registros parroquiales, en el caso del bautismo, sí. El padrino o los padrinos y ya vienen los nombres, sí. Y siempre también va a decir que advirtió la obligación o el parentesco espiritual que contrayeron, en este caso con el niño. Anteriormente las personas que eran los padrinos tenían un título especial, ya que si morían los padres, ellos eran como los futores para este niño. Entonces, por eso está muy remarcado el título, bueno, lo que ellos afirman, decían, por eso les advertí de la obligación, ¿verdad?, que conllevaban los padrinos, sí. Por lo regular, siempre van a encontrar esto en los registros parroquiales. Entonces, aquí hay un cuadro de castas, en el caso del registro que acabamos de leer, decía que era lobo, sí. Lobo es una combinación, bueno, no sé si esté bien dicho combinación, de chino con mulato, pero era, más que nada eran las mezclas. Exactamente eran las mezclas de personas, por ejemplo, aquí viene, por ejemplo, de español e indio, da mestizo, sí. Ahora, de mestizo con español, castizo. De castizo y español, sea el español. De español y negro, viene mulato. De español y mulato, morisco o morisca. De español con indio, mestizo. Casi por lo regular, en los registros que encontramos, al menos en mis registros, yo siempre he visto que decía indio, este indio de tal pueblo o de tal lugar, sí. Y también, este, en algunas ocasiones yo he encontrado que dice mestizo. Pero a lo mejor ustedes podrán encontrar, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren, pues podrán encontrar, este, pues, en este caso si eran mestizos, si eran españoles. Como el registro que acabamos de leer, decía que era lobo. O sea, la mezcla de chino con mulato, sí. Después de mulato con español, cuarterón. De cuarterón con español, salta atrás. De salta atrás con indio, chino. De chino con mulato, lobo. De lobo con mulato, jibaro. Jibaro con indio, albarazado. No sé si se pronuncia correctamente así. Este, de albarazado con negro, cambujo. De camujo con indio, zambaigo. De indio con mulato, calpamulato. De calpamulato con zambaigo. Tente en el aire. Tente en el aire con mulato. No te entiendo. Estas son las combinaciones. Hermano, yo pensé que, este, cuando yo vi por primera vez, estilo de, pues, las mezclas de razas. La verdad, yo desconocía las últimas dos. Este, y yo nunca lo he visto en algún registro. Pero, pues, a lo mejor ustedes en alguna ocasión, ustedes podrán ver, este, pues, esas mezclas, ¿verdad? De combinación de razas. Y, entonces, pues, a lo mejor en sus registros puede que en alguna ocasión les salgan, este, estas, este, pues, combinaciones, se puede decir, ¿verdad? Pero, pues, al menos ustedes ya lo saben. Que por lo regular, este, en el caso de México, que nos, bueno, yo soy de México. Por lo regular nos dice, este, que son indios, ¿sí? En mi caso, ¿sí? Y dependiendo, les digo, de acuerdo al lugar donde ustedes son, les va a salir, puede salir cualquiera de estos. Ustedes también ya lo tienen para que, pues, también conozcan. En cuanto a las ocupaciones, por lo regular nuestros familiares, en mi caso, la mayor parte, pues, mi papá y mi mamá eran de un pueblo, de aquí de Puebla, y por lo regular se dedicaban a la agricultura. Entonces, eran, pues, agricultores, ¿sí? Pero usted, aquí están la mayor parte de los oficios. Los oficios, ustedes pueden encontrar en su registro, dependiendo del familiar, pueda creador, fiscal, juez. Yo, la verdad, desconocí a algunos, pero, pues, aquí están prácticamente casi todos los oficios, ¿sí? Entonces, dependiendo de los oficios que tuvieran, ustedes van a encontrar. Lo que yo he visto en los registros, que dice teniente y cura. No sé si al cura también le decían teniente, era como su oficio, ¿sí? Pero yo lo he visto en el caso de, de al menos de mis registros. Me entiendo que para el cura, pues, venía siendo como su oficio, ¿no? Y, bueno, en el caso de ustedes, pues, cuando ustedes vean registros, ustedes podrán ver y saber qué tipo de oficios se dedicaba a su familiar. Y, pues, ahora con el Camel de CERC, ya podemos inclusive agregar los oficios a los cuales se dedicaban nuestras familias. Entonces, también era importante que pudiéramos saber exactamente a qué se dedicaban nuestras familias. ¿En cuanto a abreviaturas? En cuanto a abreviaturas, hermanas, prácticamente estos, es a grandes rasgos, hermanas, porque abreviaturas es muy extenso, ¿sí? Sí, pero es importante que nosotros sepamos que cuando las personas que escribían, porque ellos prácticamente, ellos lo hacían a mano. ¿Se acuerdan que dice que cuando llegó el papel aquí a prácticamente América, pues, llegó en el año uno, ¿sí? Primero, este, pues, a la hora de traerlo el papel aquí a América, pues, prácticamente era muy caro. Si vieron el video, bueno, de todos modos, pues, también se lo vamos a compartir. Véanlo y van a entender muchas cosas porque abreviaban mucho. Se menciona que el papel era muy caro. Inclusive, en el video que ustedes vieron, dice que inclusive hasta en el margen, ellos escribían, o sea, utilizaban todo el papel. O sea, ahora sí que no escatimaban. Este, tenían que, perdón, tenían que escribir en toda, ahora sí que en toda la hoja, porque, pues, prácticamente, pues, era caro estarlo transportando y me imagino que también no les llegaba como ahora que tenemos nuestras libretas con facilidad, que ya se me acabó, pues, a lo mejor voy a la mamalucha, ¿no? O al centro comercial a comprar mi libreta. No, anteriormente, pues, lo tenían que transportar y por eso, como era muy caro, ¿verdad? Pues, tenían que, este, cuidarlo. Por eso, este, ellos ocupaban la abreviatura, ¿sí? Ellos podían, este, abreviar, ¿verdad? Las letras, los nombres, en este caso, abreviaban los nombres, los lugares, inclusive hasta las fechas también. Bueno, vamos a ver prácticamente lo esencial en cuanto a las abreviaturas. Dice, cualquier letra puede ser quitada en la primera. Casi todos los escribas usaban la última letra también. Hay varias maneras de abreviar. Uno, hay tres maneras, ¿sí? La primera dice quitando una, unas letras. En este caso viene el ejemplo de Rodríguez, ¿sí? Le quitaron las letras y pusieron R, O, D, Z, ¿sí? En el caso de Cristo, pues, solamente abreviaron con la X. Muy importante el punto, ¿sí? Sí, posteriormente, bueno, posteriormente, este, de hecho ya algunos hermanos ya dieron, este, lo que es parte también de la abreviación, del punto y demás. Pero se tenía que poner punto o era parte importante de las abreviaciones, el punto, ¿sí? En este caso es para poner Cristo, pues, ponían un X, pero con el punto. En el caso de, si ponían, por ejemplo, en un registro, si ellos querían especificar abuelo pater, abuelo paterno, ¿verdad? Este, solamente, o ponían AP, pero si ponían abuelos paternos, este, daban doble, ponían doble letra, por ejemplo, en este caso, doble A, doble P, ¿sí? Esto significa plural. Cuando ustedes vean dos veces la misma letra, es que están pluralizando, o sea, están diciendo abuelos paternos. Porque en ocasiones solamente, en sus registros van a poner AP, que vienen siendo abuelos paternos, pero cuando especificaban, este, en plurales, por lo regular, era una forma de abreviar, poniendo doble letra, ¿sí? Esa también era una forma de abreviar. En otra forma también es, en este caso, dice José de la, y en vez de poner, o escribir la palabra cruz, pues solamente ponían una, una X, que eso, pues significaba que es, era una forma también de abreviar, y con el significado de la cruz, ¿sí? Que viene siendo, en este caso, podía ser su nombre o su apellido, ¿sí? Otra de las formas, ¿verdad? Este, bueno, en este caso, usando un punto, que es la, cada, cada abreviación, ¿verdad? Tenía una fuerza que poner el punto, porque, este, era la manera en que ellos especificaban que estaban, en este caso, abreviando. Si, si solamente ponían hijo, pues nada más ponían una H y el punto, y también se entendía, de acuerdo también al contexto, hermanos, eso es muy importante, ver el contexto de, de lo que estaban abreviando. Y, en base a eso, también nos va a ayudar mucho el saber qué es lo que estaban abreviando, porque, prácticamente, si nosotros solamente viéramos así, H punto LH, pues no entenderíamos exactamente qué es lo que quiere decir. Pero, cuando nosotros ya vemos el contexto, pues ya vamos a saber qué es lo que nos están diciendo. Ahorita vamos a hacer un juego en el cual ustedes van a, van a, primero a ver el registro, el contenido del registro, y vamos a ir acomodando, ustedes van a, van a, van a tener que ver exactamente ustedes cómo lo harían, para que quedara realmente bien lo que nosotros tomamos de ese registro, y lo podamos pasar a nuestro, ya sea a nuestro cuaderno, o prácticamente al familiar, ¿sí? Bueno. Otra de las letras, otra forma, perdón, otra forma de aproximar, era por medio de letras, ¿sí? Ponían las palabras, y arribita, arribita de las palabras, ponían, por ejemplo, en este caso, otra porque estamos aquí en, en la computadora, pero por lo regular, ponían, Z, y arribita de la T, ponían la O, y la S, ¿sí? O sea, que ellos abreviaban con la, con este, con, podían ser las dos letras, vocal, consonante, las ponían acá arribita. en este caso, en la parte de abajo, está abreviado, San, le quitaban la A, pero, bueno, en este caso San, solamente pusieron así, y, en el caso de, Miguel, por lo regular, ustedes van a encontrar la, la L, arribita de la G, ¿sí? o a veces también abreviaban S, por ejemplo, para decir San, ponían la S, y la N arriba, ¿sí? También era una forma también de abreviar. Aquí, otra forma de abreviar, ponían la, los meses, es muy común, poner los meses, abreviados, porque era también, este, una forma, aparte de, de ahorrar, estaba yo viendo, no tiene mucho que decir, que también la mezcla de latín, este, también tenía que ver mucho, con, con las abreviaciones. Bueno, en el caso de, de los meses, por ejemplo, ponían 7, que corresponde, al mes de septiembre, ¿verdad? Y, el mes de octubre, pues, ponían 8, y, B, R, que viene siendo el mes de octubre, y, y si pusieran noviembre, ¿verdad? Iban a poner 9, N, B, O, ¿sí? Que, y, por ejemplo, si, 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 quisieran 10, pues, nada más ponían una X, y eso también correspondía a, a 10, sí, así, así, lo hacían en el caso de, las agroviaciones. Con la práctica, hermanos, vamos conociendo, las formas de escribir, en, en nuestros registros. Entendemos que, había personas que, pues, la letra, se ve muy clara, ¿verdad? Y a veces, aunque esté clara, no podemos distinguir, o, o, no sabemos exactamente, qué nos está diciendo. A veces, aunque esté claro, este, como les digo, por el intercambio de letras, porque a veces escribían con una letra, y a veces la escribían con otra letra, que, que, pues, nosotros, este, no estamos acostumbrados a verlas, y es por eso que a veces exactamente, no sabemos, qué, qué nos está diciendo. Pero, dentro de los registros, es muy común, que, había intercambio de letras, por ejemplo, que, que la B, ¿verdad? Este, pues, por ejemplo, aquí, Roberta, ¿verdad? Nosotros, actualmente, pues, sabemos, conocemos que, el nombre de Roberta, pues, va con, con B, pero, este, en, en los registros, a lo mejor ustedes pueden encontrarla, pueden encontrarlo así, como Roberta, o Ruperto, o Ruperta, ¿sí? ¿Por qué? Porque, son, era muy común que ellos intercambiaran esas, esas letras, ¿sí? Por ejemplo, la U, en algunos registros, ustedes van a encontrar como bautizo, en otro bautizo, ¿sí? porque, se les digo, esto se le conoce como intercambio de letras, por ejemplo, párvulo, con B, este, podemos encontrarlo con B grande, y, en algunas ocasiones, o prácticamente, lo cambian con B, con B chica, ¿sí? y así sucesivamente, siete, ¿verdad? Como, como en algunas ocasiones vamos a encontrarlo, ya sea así, o, o así, dependiendo de, de, del escribiente. Todas estas letras, hermanas, las que están aquí, eh, pues, hacían intercambios, y era muy común, hermanos, muy, muy común, eh, por ejemplo, también, el que más se ocupa es bautizo, por ejemplo, Josefa, ¿cómo, cómo lo podemos encontrar? ¿sí? Utilizaban también la, este, en algunos ocupaban la H. Ok, bueno, estos, hermanas, son, eh, prácticamente nombres que se, que letras que se intercambiaban, les digo, es muy común, pero, es por eso que nosotros nos vamos a ir familiarizando con, eh, la letra del escribiente de nuestros registros. Quiero, este, compartir mi testimonio en cuanto a esto, hermanos, eh, a veces, eh, a veces sí es desesperante cuando decimos, ay, no, yo no, yo no le entiendo, ¿verdad? Pero, sabiendo como las, como le decíamos, las fórmulas, ¿verdad? Eh, poco a poco también nosotros vamos a ir aprendiendo y conociendo. En este caso, eh, pues, no, no es una fórmula, pero, eh, se aplica porque muchos párrocos, este, pues, hacían los cambios de letras en los registros. Y era muy, muy común. Y ustedes les digo, ustedes van a encontrar mucho de esto. Pero quiero darles mi testimonio en que el Señor nos bendice, hermanos. Cuando nosotros tenemos el deseo de poder encontrar a nuestros familiares, eh, el Señor nos va a bendecir. Solamente, como dicen, hagamos nuestro trabajo y el Señor nos va a ayudar, sobre todo en los registros que a veces, eh, pues, no, no tenemos tanto conocimiento o no podemos entender. Yo sé que el Señor les bendice y nos bendice y yo puedo dar testimonio de eso. Algo importante que también es importante que nosotros conozcamos, que se nos sugiere, es siempre tener una abecedaria. No sé si, me acuerdo que la otra vez, este, en un otro curso, en un otro taller que dimos, este, les mencionaba que prácticamente nosotros cuando vemos un registro, de hecho se nos aconseja que debemos de tener, pues, un abecedario, un índice donde nosotros podamos como guiarnos. Pero ya prácticamente en nuestra, en nuestra lectura, prácticamente, pues, no, no, bueno, no lo usamos. Yo al menos me guio más con la forma de, del escribiente, o sea, de la persona como escribía, porque varía mucho, muchas veces varía como escribían esas personas. Ahora, aquí les marqué, como lo más usual, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar en los registros. Por ejemplo, ustedes la pueden encontrar de todas estas maneras, pero la más común es este tipo de A, por ejemplo, el tipo de B también, la que está marcada. yo les marqué estas, ¿verdad?, como nosotros podemos encontrarlas, pero ustedes las pueden encontrar de diversas maneras, ¿sí? Dependiendo de ustedes, de sus registros, pues, ustedes mismos se van a dar cuenta cómo, eh, hacia esa persona escribía esas letras. Por ejemplo, la E, la F, la G, la G es muy común, que escriban, la ruedita y el garabatito, este, como separado. Eso es más común de lo que, de lo que pensamos, ¿sí? Es lo que más podemos encontrar, pero les digo, en sus registros pueden encontrarlo de estas maneras. Yo señalé los que más común son, ¿sí? Por ejemplo, la H, la I, la J, la L, la doble L, pues, por lo regular no, siempre la vamos a, esa no la marqué, pero por lo regular, este, la van a encontrar de esta manera, por lo regular. No quiere decir que siempre la van a encontrar así, sino que, eh, por lo regular, pero, recuerden, entonces pueden encontrarla de estas, la M, la N, casi la N, no, no la ocupamos, pero, pues, es muy parecido. La O, la O, eh, de estas dos maneras, eso es muy común, lo que más común se, este, nosotros podemos encontrar, la P, la U, R, es donde más, este, podemos ocupar. y en cuanto la, R, este, con este, con este palito atravesado, verdad, también, eh, muchas veces nosotros en nuestros registros, este, lo encontramos como doble R, aunque aquí lo pusieron, pero yo en mis registros, eh, cuando querían poner, con doble R, este, ponían este tipo de R, o sea, así volteado y le ponen ese palito, ¿sí? Les digo, va a depender mucho de, ahora sí que del escribiente, la S, ya vieron, la T, es más, la T, es, muchas veces, ponían la letra, y muchas veces no le ponían el palito atravesado, ¿sí? Pero de acuerdo al contexto, se van a dar cuenta que es una T, ¿sí? Bueno, pues esta es la, la que más, podemos encontrar, la U, la B, doble U casi no la utilizamos, la X, es normal, la Y, por la regular, podemos encontrar esta, y estas son las que más, más, este, utilizaban, les digo, pero de igual manera pueden encontrar las de esta forma, pero las que más podemos ver en nuestros registros, son estos dos tipos de D, y la Z, por la regular, lo vamos a encontrar de esta manera, ¿sí? Pero les digo, esto, lo que está marcado, es lo que comúnmente, yo he visto en mis registros, ahora, ustedes, les digo, va a variar, de acuerdo al escribiente, pero, pues, es muy parecido, y ustedes mismos se van a ir, pues, familiarizando, cómo escribían las letras, porque hay letras que sí es más fácil confundir con otras, muy bien, ¿sí quedó claro, hermanitos? Sí, hermana, gracias, gracias. Bueno, entonces, vamos a poner en práctica lo que aprendimos, ¿sí se acuerdan qué es lo que venía en la fórmula? Acuérdense que estamos viendo una fórmula de un registro, ¿se acuerdan? Si ustedes ven esto, ¿creen que le puedan entender? A algunos, hermana, no a todos. Muy bien, siguiendo la fórmula, ¿se acuerdan, por ejemplo, yo soy del estado de Puebla, aquí comúnmente se hace, ahorita es la época de los chiles en nogada, y es parecido a una receta, una receta, por ejemplo, los chiles en nogada, pues lleva ciertos, este, condimentos, en este caso frutas, ¿sí? Manzana, pera, este, durazno, ¿sí? Y lleva un procedimiento, si nosotros no hacemos el procedimiento correctamente, ¿verdad? Pues sí van a salir, pero no van a salir, este, ricos los, los chiles en nogada, solamente es un ejemplo. En este caso, si nosotros, este, conocemos la fórmula, ¿verdad? vamos a ir sabiendo exactamente cómo colocar los nombres, las personas, los lugares, dependiendo en base a esa fórmula. Ahora, es importante también que nosotros conozcamos, ¿verdad? de cómo, este, pues escribían las personas. En este caso, se, yo creo que sí se entiende, se entiende, las palabras, son palabras, ahorita son palabras. Por ejemplo, en este caso, reverendo padre Juan, abuelos paternos, hijo legítimo, 31 de diciembre, de José Felipe Villegas, María Fernanda Rangel, Francisco Quintana, don Juan Bautista Valdés, de siete días de nacida, o de nacido, fue su padrino, en la parroquia de San Miguel, a 20, 29 de mil, y hasta abajo viene su, de mil, setecientos ochenta y uno. Puse, puse los santos, los santos, óleos y sagrados, Cristo, sí, eufemio, legítimamente casados, ok, ahora, cuando vemos un registro, hermanos, la verdad, sí, decimos, está muy complicado, pero vimos la fórmula, ¿se acuerdan qué es lo que contiene la fórmula? Es más, este, si tienen, bueno, de hecho, se les va a pasar la, el, ¿cómo se llama? el, el, voy a agarrar mi lápiz, este, la, el pdf para que ustedes, este, lo tengan, inclusive hasta con sus niños, este, pueden hacer una noche de hogar, y también enseñarles, y también, este, les va a ayudar mucho. Muy bien, dijimos, ¿se acuerdan qué es lo que dijimos que contiene el, la fórmula de un registro de bautismos? ¿Alguien me quiere decir? Primero, va la fecha, ajá, el lugar. Muy bien, ok, ahora, dijimos, ajá, puede variar, ya sea primero el lugar, o primero la fecha, no importa, pero, son las dos cosas que van a primero. Entonces, en base a eso, búsquenle, ¿dónde? ¿dónde está la información que necesitamos? A ver, ¿quién dice yo? Yo, hermanita. Ajá. Dice, 30 de diciembre, ¿podría ser la fecha? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjenme subirla. Yo pensaría que donde dice en la parroquia de San Miguel, a 30, a, 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 20 de, 9, sería septiembre, noviembre, de mil, y abajo había, terminaba la fecha, abajo, abajo, abajo estaba la fecha, lo que terminaba de fecha, abajo, abajo, tendría que correr hacia, no, más abajo, es que tendrías que correr, correr el, el, el archivo, eso, ahí, 70, eso, abajo, ajá, ok, muy bien, en la parroquia de San Miguel, y la, y la última, que es el que, el 30, ajá, entonces sería la fecha, ajá, en este caso, este, ustedes pondrían primero el, el, el lugar, ajá, le digo, ajá, aquí va a variar, porque en algunas ocasiones, a lo mejor aparece primero la fecha, y después el lugar, o, o viceversa, puede aparecer primero el lugar, y después la fecha, entonces, en este caso, ajá, puede ser el, el lugar, que sería en la parroquia, entonces, ya estaría, ok, la parroquia, junto con la fecha, ajá, ajá, aquí se acuerdan que dijimos de las abreviaciones, ya vieron, nueve, sí, sería septiembre, ¿no? ajá, exactamente, septiembre de mil, mil, seten, setecientos, setecientos, setecientos ochenta, ajá, setecientos ochenta y uno, ajá, entonces, ok, ya tenemos el lugar, ¿qué nos faltaría después del lugar? Si pusimos en este caso, primero lugar, ajá, entonces sería el lugar, ¿qué seguiría después del lugar? Por lo regular menciona el nombre de la parroquia, hermana, y el obispo. Ok, ya está, ya está el lugar, ya está el lugar, y la, y la fecha, ya está, ya la dijo la hermana, aquí en este caso, eh, es en la parroquia de San Miguel, a veinte, de, no, de septiembre, de mil, setecientos ochenta y uno, ya está, el lugar y la fecha. Ok, entonces, viene el título del cura, yo, el arzobispo, cura, y, ahora, en base a acá, exactamente lo que usted dijo, ahora, en base a, a lo que estamos viendo, porque acuérdense, ustedes en su registro, eh, va a decir, en algunas ocasiones, reverendo, o, o, al arzobispo, el cura, el párroco, ahora, esto yo, eh, es como un pequeño juego, de, eh, para que veamos, y pensemos exactamente, que, que, cuál, qué es lo que seguiría en este caso, es correcto lo que dijo la hermana, necesitamos buscar, a la persona, que, que, está llevando a cabo el registro, de los que están aquí, a quien pondríamos, búsquenle, al reverendo Padre Juan, exactamente, entonces, ya está, el reverendo, ya tenemos la fecha, el lugar, y el reverendo, después, de esa información, verdad, eh, se acuerdan, qué es lo que ponían, que, que, bueno, nosotros lo conocemos como, como ordenanzas, pero en este caso, son sacramentos, la iglesia católica, tenía siete sacramentos, que era la de, no me acuerdo, pero entre ellas, es el bautismo, y, es que ponen el óleo, ¿no? ¿Mande? Pone óleo, dice, así, por lo regular, menciona el registro, ¿no? exactamente, por el bautizo, déjeme ver, ahí está, ¿ya lo vieron? ¿Hasta dónde está? Sí, en la parte de abajo, del lado derecho, dice, puso los santos, óleos, y, la sagrada, aquí está una X, ajá, crisma, crisma, ajá, que son los, la palabra, ajá, estos son los sacramentos, que ellos ponían, en el caso, de un bautismo, entonces, ya tenemos, este, se puede decir, que el sacramento, ¿no? del, del párroco, puse los santos, óleos, y sagrada, y sagrada, actriz, este, lo que nos mencionaba, la hermana, este, moramay, que en la época de, bueno, este, de hecho, en 1500, bueno, en esos años, se utilizaba mucho el, este, era muy común que se escribiera de esta manera, ¿sí? Utilizaban la X, ¿ok? Entonces, ya vamos como armando el rompecabezas, en este caso, la fórmula que tenemos, también nos ayuda, poder ir, pues ahora sí que formando nuestra, nuestra acta. Muy bien, ya tenemos la fecha, ya tenemos el lugar, ya tenemos el párroco, ¿verdad? El, el sacramento. Ahora, después de eso, este, ¿qué información seguiría? O pondríamos. ¿Qué información seguiría? El nombre de la persona que está bautizando. Ajá, en este caso, sea niño o niña. Exacto. De los nombres que están aquí, ¿quién puede ser el niño o la niña? Podría ser eufemio. Ajá, correcto. Ajá, es él. Sí, entonces, ya está el nombre del niño. Ya tenemos al párroco, al reverendo padre, que se llama Juan. Ya tenemos, este, los sacramentos, la fecha y demás. Ya tenemos el nombre del niño. De la información del niño, ¿qué información podemos encontrar en un registro? ¿Qué es hijo legítimo? Que tiene tres días de nacido y es hijo legítimo. Ajá, aquí está, que es hijo legítimo. ¿Y qué otro más? Y el que dice que es de tres días de nacido. Puede ser, ajá, en el caso de acá, no, no dice, este, tres, dice de siete. Siete, siete días de nacido. Ajá, entonces, esta es la información del niño. ¿Verdad? Que es hijo legítimo y tenía siete días de nacido. Con eso también ya podemos sacar su fecha de nacimiento. En el caso de, si hubiese, aquí nos especifican cuántos días tenía de nacido. Entonces, ya también con eso nosotros sacamos nuestra, bueno, la fecha de nacimiento de esta persona. ¿Verdad? y también se agregaría la fecha del bautismo. Ok. Entonces, ya tenemos, este, la información de, de, de la persona que se bautizó, del niño. Posteriormente, ¿qué información seguiría? ¿Tus nombres de los padres? Ajá. Entonces, fíjense, aquí, hay dos nombres. De acuerdo al contexto, ¿verdad? Nosotros vamos a saber exactamente quién, prácticamente en los registros, pues nos va a decir quiénes son los papás. Ahora, aquí, hermanos, de acuerdo a la información que nosotros necesitemos, ¿verdad? Necesitamos ver, yo siempre he dicho, hermanos, los, los nexos, o la, este, lo que da la, la pauta a la siguiente frase, o a la siguiente información, ¿sí? Que vienen siendo los conectores, las preposiciones, A, D, ¿sí? Esas son preposiciones que nosotros, este, pues nos van a ayudar de acuerdo a la información que nosotros requerimos. Si nosotros en este registro, ¿verdad? Necesitamos saber quiénes son los papás de, del niño. ¿Quién puede ser el papá? No contesten, solamente piensen bien. Don Juan Bautista Valdés, Francisco Quintana, o de José Felipe Villegas. Yo pienso que sería de José Felipe Villegas. Exactamente. Eso nos va a dar pauta, ¿verdad? Porque, este, nos va a decir exactamente quiénes son de los papás, el papá. A lo mejor de la mamá, este, pues aquí no, no sabíamos exactamente quién, pero ya por lo regular siempre el papá, ¿verdad? Este, viene hijo de Juan Pérez y, ¿verdad? Y entonces ya vendría el, el nombre de la mamá. En este caso hay dos, este, dos, dos, mujeres. Puede ser la primera o la segunda, dependiendo de la que, en este caso, este, nosotros queramos poner, porque solamente es un ejemplo. Pero les digo, aquí, la guía, ¿verdad? Del papá, ¿verdad? Nos va a, a decir quién es el papá, ¿ok? Y ya diciendo el nombre del papá, ¿verdad? Por lo regular nos va a venir, este, el, con, en este caso la, I, Y, que es la conexión, un conector, y nos va a especificar quién sería la mamá. Ok, entonces ya teniendo el papá, ¿verdad? Este, bueno, en este caso no, no hay específicamente quién es la mamá, pero, este, se entiende que en un registro va a decir el nombre del papá y la mamá. Ok, supongamos, hermanos, que, que la esposa es María Fermín Arrangel, o sea, la esposa de Felipe. Ok. Ya tenemos a los papás. ¿Qué más información nosotros podemos encontrar, aparte de los papás? Los padrinos. Ajá, vean. Déjenme ver dónde están. Ok. Antes de los padrinos, está bien lo que dijo la hermana. Antes de los padrinos, no en todos los registros, hermanos, vienen, pero, antes, después de los, de los papás, ¿qué información podemos también encontrar? Que muchas veces no está, no, no está indexado en los registros que nosotros leemos. Por eso es necesario que nosotros, este, podamos leer los registros, que, bueno, en este caso ya sean de registros sugeridos, o de cualquier otro registro, que, que sean de nuestra familia, para que nosotros podamos avanzar, y encontrar a más familiares. ¿Los abuelos paternos? En este caso, abuelos. En este caso, aquí vendrían abuelos paternos, ya sean abuelos paternos, y abuelos maternos. Aquí yo solamente puse paternos. Pero entonces, después de los papás, ya vendrían los abuelos. Muy bien. Y ahora sí, lo que nos dijo la hermanita. Posteriormente, de esa información, ¿verdad? Ya nos dirían, este, parte importante, los padrinos. Ahora sí. Bueno, los, los abuelos, ¿verdad? En este caso, este, puede ser Francisco Quintana, y Juan María, pueden ser los, los, este, en este caso, los abuelitos. Padrinos, o padrino, ¿verdad? Ya sería complementario, bueno, especificaría que don, o el señor, o, o, dependiendo de, de la persona, por lo regular, siempre le ponían don, ¿sí? En, casi la mayoría, de los registros, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula, que nosotros vamos a encontrar, dentro de, un registro de bautismo, ¿sí? lo que acabamos de ver, fecha de nacimiento, el lugar, los padres, en ocasiones, los abuelos, en padrinos, pues siempre, este, por lo regular, bien. En otros registros, ¿verdad? Si fuera un registro, si fuera un registro, este es un registro parroquial, pero si fuera un registro civil, en vez de padrinos, llevaría testigos, ¿sí? Y ya, pues sería la, en este caso, los nombres de las personas, que, que darían como testigos, ¿sí? Padrino, solamente, en los registros parroquiales, es lo que se ocuparía, pero recuerden, en los registros civiles, vendrían los testigos. Ahora sí, se nos aconseja, ya vimos, ¿verdad? Lo que acabamos de poner, la fórmula, que exactamente ustedes, correctamente lo dijeron. Dentro, de lo que ustedes mismos mencionaron, en esos registros, siempre nos va a decir, si era hijo legítimo, si era natural, ¿verdad? O sea, que a lo mejor, este, pues no estaban casados los papás, por eso ponían, si estaban casados, pues eran hijos legítimos, si no estaban casados, pues ponían hijos naturales, ¿sí? Que pusieron los, los sacramentos, ¿verdad? Eso de ley va a venir en ese registro, en, al menos en los registros parroquiales, lo pusieron los santos óleos, ¿sí? las fechas, ¿verdad? El, el padre, el reverendo, el párroco, el, por lo regular, este, dicen cura, ¿verdad? Pero vienen siendo lo mismo. Los abuelos, ay, los abuelos, ¿verdad? Que no siempre vienen hermanos, no siempre, en los registros parroquiales, no siempre, en algunos sí, sí, este, podemos encontrar abuelos paternos y maternos, pero en muchos registros, no, no vienen los abuelos, al menos en mis registros, yo he encontrado más abuelos paternos y maternos, en registros civiles, en algunas, en algunos he encontrado solamente, en muy pocos abuelos paternos y maternos, en registros parroquiales, ¿sí? Pero les digo, es de acuerdo al, al, al párroco, ¿verdad? Si, si le agregaba a los abuelos, van a aparecer en sus registros, pero les digo, al menos en mis registros, muy pocos abuelos vienen, casi por lo regular, solamente vienen el niño, los papás, los padrinos, ¿sí? Pero, si es importante que ustedes puedan leer los registros parroquiales, porque, si vienen los abuelos, pues, ustedes pueden tomar esa información, que muchas veces no están indexados, y es por eso que nosotros necesitamos leer esos registros, ¿sí? Muy bien. Pues, en base a lo que ya vimos, que ustedes, este, muy acertadamente, este, lo dijeron correctamente, ¿verdad? Esta es la fórmula, ¿verdad? lugar, fecha, el párroco, el niño, la fecha de nacimiento, este, los padres, los abuelos, y los padrinos, ¿sí? Les digo, esta es la fórmula que ustedes van a encontrar en sus registros, siempre van a encontrar, o es muy parecido. Este ya es un registro, ya normal, ¿verdad? Que por lo regular ustedes van a, van a encontrar, ¿sí? Yo lo marqué, o medio lo marqué, lo marqué abajito para que pudiera, verlo, espero que se pueda ver. Ahora sí, hermanos, este es un registro de, de una persona, vamos a utilizar lo que acabamos de, de aprender. Vamos a ver, el, el lugar, la fecha, vamos a ver el párroco, vamos a ver el nombre del niño, vamos a ver los padres, y vamos a ver, eh, si vienen abuelos, eh, paternos, o maternos, vamos a ver, si también, en este caso, los padrinos, ¿verdad? Y, y lo que aprendimos, que por lo regular, viene, en los registros. Ahora, conociendo esa fórmula, si yo quisiera buscar, verdad, la, eh, vamos a ver, vamos a comenzar, si yo quiero la fecha, acuérdense, ¿en dónde puedo encontrar la fecha? ¿Alguien que la vea, y que me quiera decir, cuál es la fecha, de este registro? 27, de, no alcanzo a ver bien, porque se ve la foto suya, y abajo dice, 81 años, pero no alcanzo a ver bien, no, no me corre, para verla bien. Dijo 20, ¿qué hermana? ¿20 qué? 27. Dice, alguien, julio. Ajá. ¿Alguien más ve otro número, aparte del 7? Dice 5. Exactamente. 20 de julio. 5, ajá, 25 de julio. Esta es la fecha. Entonces, quiere decir que al principio, pusieron el lugar, ¿sí? Les digo, varía, en algunas ocasiones, los registros al principio, van a poner la fecha, y después el lugar. En este caso, viene el lugar, ¿sí? Pero, este, por lo regular, siempre viene, ya sea primero la fecha, o el lugar, pero van juntos. Ok. Entonces, ya tenemos la fecha, 27, 25 de julio, del, aquí está abreviado, no sé si lo alcancen a ver. Ok. Se lo marqué. ¿Sí se alcanza a ver? Porque está abreviado. Es una S, empieza con S. Porque hasta acá viene la fecha. ¿Alguien lo alcanza a ver, hermanos? Sí, donde dice 700. Muy bien. 81 años. Ajá, muy bien. Entonces, toda esta es la fecha, 25 de julio, de 1781. Entonces, ahí viene la fecha. Ahora, el lugar, miren, en el lugar, cada quien se va a familiarizar, con el lugar de, de la persona, de nuestra propia familia. Porque, yo a veces, de otros lugares, eh, yo digo, tal, dice tal, y luego dicen los hermanos, no, es que va con B o A. Entonces, lo, lo, las personas que, que están leyendo y que son de su propia comunidad o de sus familiares, pues, eh, se van a familiarizar, eh, con el lugar, ¿sí? Por ejemplo, eh, en mi caso, es Totimehuacán, ¿sí? Y está abreviado. Está Totimehuacán, es una H, ¿sí? Y, 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 y aquí pusieron la N, la subieron arriba, abreviado, ¿sí? Y es una parroquia. Entonces, ¿cuál es el lugar? En el Huacán, que está abreviado. Pero, eh, les van a decir Santanitas, San José, San Pablo, San Teodoro, Santanita, Santa María, esas, esos son los, los, las parroquias. Ya tenemos las fechas. Posteriormente, ya vendría, el, la persona que llevó a cabo el registro. ¿Cómo se llama? ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien me puede decir? Si alcanzan a ver. ¿Sí? 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 Está aquí, miren. ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos? Sí, hermana. ¿Y de Manuel Francisco? Ajá. Esta es una R. Romero. Ajá. Fernández, me parece. ¿Se acuerdan que en los oficios, ¿se acuerdan que les comenté que en el caso de mis registros, se entiende, o yo no entiendo así, hermanos, que él, su oficio, era teniente, teniente de cura, teniente de cura. Era como su oficio, se puede decir, ¿sí? En el caso del cura. Y eso es lo que, este, aquí está abreviado, pero en otros registros, completamente se lee teniente, teniente de cura, pero, les digo, en el caso de mis registros, así aparece, teniente. A lo mejor en el de ustedes no les aparezca así, solamente les diga el párroco, o el cura, o el arzobispo, ajá. Pero en el caso de mis registros, a todos los curas, así, así, este, ponían teniente. Por eso les digo que entiendo que, que era su oficio, porque ¿se acuerdan que vimos los oficios que les comentaba? Al menos en mis registros, pues todos los curas eran tenientes, porque entiendo que será como su, su oficio. Muy, muy bien, hermanos. Después, ya viene, eh, lo que, comúnmente van a encontrar en los registros. ¿Alguien quiere leerlo? Dice bautice solemnemente. Que ya está, ajá, está abreviado aquí. Muy bien, ¿a quién, de quién es este registro, o a quién bautizó? Aquí está abreviado, pero ¿alguien puede decir el nombre de la personita que, este, del cual es el registro? Sí, hermanita, yo. Ajá. A Juana Francisca. Ajá, muy bien. Y ya vieron cómo, bueno, en este caso, cómo esta persona escribió a su EFE. y esta no es común. Pero en el, les digo, ustedes se van a ir familiarizando con las personas que, que ustedes vayan, eh, viendo en sus registros. Los demás párrocos, eh, escribían la otra EFE. Pero les digo, de acuerdo también a la persona que escribía. Muy bien. Gracias, hermanita. Ahora, ya viene el nombre, ya, ya vimos que, cuál era su nombre. ¿Alguien más que me quiera decir su fecha de nacimiento? Porque aquí viene. Después del nombre, ya viene la fecha de, de nacimiento de ella. Dice de cuatro días de nacido. Ajá. De nacida en este caso. De nacida, ajá. Ajá. Entonces, podemos deducir, o tenemos, ya para sacar su fecha de nacimiento. Dice que tenía cuatro días, y es lo que tenemos que hacer. Nosotros, cuando ingresamos esta información, a, ya, al Family Cert, en su fecha de bautismo, ¿verdad? Su fecha de bautismo va a ser, ¿verdad? Esta, la que encontramos al principio, que es el 25 de julio. ¿Sí? Esta va a ser su fecha de, de bautismo. Eh, de, mil setecientos ochenta y cinco. Y dice que tenía cuatro, cuatro días. Entonces, si, ella se bautizó el 25, y tenía cuatro días, ¿verdad? Entonces, esta sería su fecha de, de nacimiento. Le quitamos los cuatro, y entonces, su fecha de nacimiento, ¿qué día sería? si nació el 25, y tenía cuatro días. ¿Qué fecha nosotros pondríamos en el Family Cert para su fecha de nacimiento? Porque acuérdense que nosotros en los, en los registros, bueno, cuando nosotros metemos la información ya al Family Cert, ahí nos dice fecha de nacimiento, y adelantito dice fecha de bautismo. ¿Qué fecha pondríamos de nacimiento? Porque prácticamente no las da aquí. Si nos dice que es de cuatro, tenía cuatro días, y es el día en que se bautizó el 25, acuérdense, 25 menos cuatro. Veintiún días. Ajá, exactamente. Entonces, yo pondría, o pongo, este, ya cuando entre al Family Cert, fecha de nacimiento, ya pondría, ¿verdad? El, el veintiuno. Y su fecha de bautismo sería el 25. Y así ya tenemos dos fechas. Muy bien, ya tenemos su fecha, ahora sí, vienen los papás, porque me está diciendo que es hija legítima. ¿Alguien que, que me diga el nombre del papá de, de Francisca, de Juana Francisca? ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanitos? ¿Dijo el nombre del papá? Ajá, aquí está, miren. Juan. Ajá. Juan, Bautista, Ventura. Ajá, entonces, juntar, hay que juntar todos. Lo que usted dijo al último está bien, pero le faltaría esto. Bartolomé. Bué, buena. Ja, Juan Buenaventura. Nada más que aquí, acuérdense que, vimos que había intercambio de letras. En este caso, nosotros Buenaventura, pues, escribimos con nave chica, pero aquí lo escribieron con nave grande, porque también anteriormente, pues, en estos años también, pues, no había así como una regla ortográfica, por eso hacían, utilizaban, cambiaban una letra por otra. Pero es, ajá, Buenaventura. Y aquí, ¿verdad? Y de, que son los conectores, ya vendría la mamá. ¿Quién es la mamá? ¿Alguien quiera, alguien que quiera, este, leer? Dice María Clara. Ajá, muy bien, María Clara. No vienen abuelos, porque dice que fueron sus padrinos. ¿Quiénes fueron sus padrinos? Aquí está. Aquí viene. Si lo alcanzan a ver. Miren, aquí, hermanos, la tinta, si se dan cuenta, está muy, muy remarcado. Anteriormente, como escribían a mano, y, y, y escribían, al principio se escribían, bueno, no sé si, durante qué tiempo escribieron con la pluma del ave, ¿no? Y con su tinta especial. Posteriormente, ya hubo unos, unos, este, tipo lapiceros, pero no eran lapiceros, en el cual, pues, ya utilizaban la, la tinta, y este, eran como unos palos de, de madera, en el cual ya tenían, este, eran, la, la parte con las que escribían era de metal, entonces, lo, ahora sí que, le echaban la tinta, bueno, tenían su, su, su tintero, ¿verdad? Y, y a la hora de, de empezar a escribir, pues, este, muchas veces, no lo hacían tan delgadito, o le salía más grueso, o a veces se llenaba de tinta, es por eso, porque, pues, era mano, no era como, actualmente, que tenemos nuestra, nuestra plumita, y, pues, buscamos uno, punto fino, ¿verdad? Para que nos escriba bien, en el caso de ellos, por eso, si se dan cuenta, está un poquito más, más remarcado, ¿sí? y como que está muy junto, pero, en base a lo que aprendimos, ¿verdad? Vamos a ir, yo siempre les digo a los, a los jóvenes, este, vayan separando, separen, identifiquen primero, qué es lo que conocen, qué es lo que conocen, qué es lo que ya, qué palabras conocen, para que ustedes sepan exactamente, qué es lo que van a tomar de información, en este caso, pues, los padrinos, bueno, lo que más tomamos la información, son de los, de niños, los padres, los abuelos, es que viniera, fechas y lugar, y ahora, pues, con, este, las nuevas herramientas, que tenemos en Familiar Circo, ya también podemos agregar, hasta los padrinos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los padrinos, de Juana Francisca? ¿Alguien que lo pueda leer? Esta es una C. Me dice Clemente Mendoza. Muy bien. Nada más que Mendoza, está escrito con X, así lo escribieron, pero, ajá, es Mendoza. Ajá, y dice, y su, mujer. ¿Quién, quién es, ahora sí que la madrina? ¿Sí la alcanzan a ver? Esta es una P, y es una H. Anteriormente ocupaban, agregaban la H. En algunas escribían con H, y otras sin H. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Qué es lo que dice? Felipa. Ajá, nada más que aquí pusieron P, H, E, ajá, Felipa. así lo escribían anteriormente, porque si nosotros, anteriormente, digo, si anteriormente lo escribían de esta manera, actualmente, pues nosotros ocupamos la S, ¿verdad? pero, es que les digo, es como, usaron también palabras con latín, utilizaba mucho la H, y también en algunos, con algunos nombres, en, van a encontrar con H, o sin H, ¿sí? ¿Y el segundo nombre? Petrona. Muy bien, entonces, la madrina, Felipa Petrona. Ajá, y dice, miren, aquí, estamos viendo las castas, nada más que aquí, lo escribieron con Y, griega. ¿Sí alcanzan a ver qué dice aquí? Sí, hermana, dice indios. Ajá, muy bien, nada más que lo escribieron con Y, entonces, indios, y ya dice todo del barrio, ¿verdad? Dice de la doctrina, y aquí viene el lugar, ¿sí? Y, este, ya les dijeron, el parentesco que, que con, bueno, que, que adquieren con ella, ¿sí? Y, este, de sus padres. Ok, hermanos, esta es parte de una fórmula para poder leer registro de bautismo. Y cada, cada registro tiene una fórmula, porque es muy parecido, ¿sí? Los registros de, por ejemplo, de matrimonio, pues vienen los nombres de los contrayentes, el nombre, bueno, ya sabemos lugar, fecha, los contrayentes, a qué se dedicaban, los papás de cada uno de ellos, ¿sí? Ahí, en este caso, también vienen los testigos de ellos. y la fecha, bueno, en los registros parroquiales, ¿verdad? En algunas ocasiones, o prácticamente venían también, este, en algunas ocasiones decían padrinos, o prácticamente son los testigos, que aún así también ponían, ¿sí? Pero, les digo, dependiendo de, de lo que ustedes estén leyendo, ¿verdad? sepan que hay una fórmula, tanto para, ahorita vimos un registro, registro de bautismo, pero hay de, por ejemplo, de defunción, pues el nombre del fallecido, bueno, fecha, lugar, el nombre del fallecido, cuántos años tenía la persona que falleció, a qué se dedicaba, ¿verdad? Tu, por lo regular, menciona su esposa, o su cónyuge, digo, su cónyuge, esposa o esposa, o, padres, si era menor de edad, y los testigos, ¿sí? Entonces, también, hay, hay una fórmula para, para guiarnos, y esta es, lo que vimos ahorita, fue la fórmula de, eh, bautismo. Hermanos, preguntas, dudas, quejas, reclamaciones. Al contrario, hermana, hemos aprendido muchísimo de usted, muchísimas gracias, por sus explicaciones tan claras. Ok, gracias, hermana. Ahora, dentro del registro, por ejemplo, es de bautismo, por lo regular, del lado izquierdo, viene el nombre del niño, y, eh, el lugar de donde era la personita, ¿sí? Ustedes, cuando estén buscando en registros históricos, que es, es cuando no vienen los registros y necesiten, a veces tenemos que buscar, en un año buscamos a, a una persona, busquen, guíense del, del lugar, porque, acuérdense que en una cabecera, iban a registrarse varias personas, y entonces, si ustedes están buscando, por ejemplo, acá dice Caterin, que viene siendo el lugar, del barrio, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben de qué lugar era su familiar, guíense del lugar, y ya si ven que es del lugar, este, rápido, no estén leyendo, lo que ahorita, porque ahorita nos vamos, nos tardamos mucho, no, ustedes ya vieron que es del, del lugar de donde está su familia, ¿verdad? Si están buscando el año, van a buscar el año, ¿verdad? Y, posteriormente ya van a buscar, los, si están buscando uno por uno, porque a veces hay que buscar uno por uno, y si ustedes, este, guíense también, por, los apellidos, y eso les va, a, pues, ayudar muchísimo, ¿sí? Bueno, hermanos, pues, comparto, hermanos, mi, pues, esta, esta pequeña, pues, taller, esto especialmente, yo se los di a los jovencitos, para que ellos pudieran, aprender, por eso es muy corto, hermano, el, que, el otra vez dimos, pues, es un poquito más extenso, pero para los jóvenes está bien, y los hacemos pensar, sobre todo, en, en, qué es lo que contiene un registro, y así va a ser más fácil para ustedes. Ustedes pueden jugar, también pueden, en una bolsita, hermanos, eh, pueden poner los oficios, ¿verdad? eh, y recordar, por ejemplo, los de la primera línea, a ver, cuáles son los, eh, los de, los oficios de la primera línea, pueden hacer juegos, hermanos, se pone divertido con los, con los jovencitos, de igual manera, este, las, ahora sí, las combinaciones, ¿verdad? de mezclas, de, de las castas, que, bueno, en este caso, en, en el registro, acuérdense, que nosotros, por lo regular, pues, somos mestizos, si somos las combinaciones, de indios con español, pues, hermanos, sé que esta es una obra de, de, de amor, y, siempre he dicho que, nuestro Padre Celestial no sabe tanto, que, pues, desea que, que regresemos a su presencia, y es por eso que, nos da la oportunidad, a nosotros, primeramente, de, de trabajar, primeramente, por nosotros, que es, recibir nuestras propias ordenanzas, y después de recibirlas, pues, ayudar a las personas que más amamos, que son las, eh, personas de nuestro, de nuestra, nuestros, nuestros bisabuelos, abuelos, y, todo lo que conlleva. Certifico que esto es verdad, y, y lo comparto con mucho amor, en nombre de Jesucristo, amén. Eh, le devuelvo el tiempo a la hermana Moramay. Muchas gracias, hermana, gracias por, por todo lo que nos compartió, eh, muy interesante, y muy importante, todo lo que nos dijo. Y, vamos a terminar con una oración, hermano, si no hay preguntas, creo que no. ¿Alguien quisiera ofrecer la última oración? La hermana Irma Cortés, ¿estará por ahí que nos pudiera ofrecer la oración? Claro que sí, hermana, muchísimas gracias. Bendito.